Sebastián, mi guapia, trajeo de mamio. Sebastián, ahora que se te aprecia, TNB, nada, solo quiere decir que se rompe otra vajilla. Sebastián, otra vez no iré. ¿Qué te aprecia esa chica? TNB, en realidad, fui yo. Me trajo a completo, Sebastián. ¿Y cómo? ¿Por qué jugabas con él dentro de la mansión? ¡No me he hecho el canal! TNB, me siento maldita. Sebastián, TNB, de la pancita. Sebastián, TNB, ¿quién te manda a cocinar también? Sebastián, ¿quién te manda a comer TNB? Sebastián, no, TNB, Sebastián. Está bien, yo te cuido. Lo que hago, por amor. ¡Gracias! Necesito un Sebastián en mi vida, por favor. ¡Multiusos! Ah, por eso se ha sido de la tutu. TNB, ¡mi resolución! Ahora sí me amas, Sebastián. Si te amo, por ahora me encantas. Demasiado linda. Grrrrrrr... ¡Ahhhhhh! ¡Grrrrrr!